ya esta es perfidia mira perfidia es do que el acorde es 53 42 y 21 la menor que ya lo conocen re menor y sol vale eso más que en un principio aprendes de esto y luego ves para más adelante ya en el centro te enseño la segunda parte entonces sería así do la re sol sería así a ver para abajo para arriba y paramos para abajo para arriba y paramos con la mano eh fíjate si quieres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!